Para convertir en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Viendo el primer número vemos que no es menor que el de adentro, por eso podemos empezar con este 4. 2 por cuánto me da cercano a 4? Por 2 exacto da 4. Y lo pongo debajo para restar, la resta es 0 y como ya se restó baja el otro. Ceros a este lado no valen nada, ahora 2 por cuánto para 7? Por 4 se pasa, así que por 3 queda 6. Restamos y queda 1. Y como ya restamos y no hay número que baje, ahí termina. Ahora lo que quedó por acá en el cociente viene como la parte entera, el que está debajo sigue debajo y el que quedó por acá, el 1, viene arriba. Respuesta. 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 Respuesta.